Ella le comentó que quería volverse a lanzar como cantante, pero quería lanzarse con una imagen nueva, renovada, se estaba dejando el cabello largo, se lo quería alborotar, quería lanzarse como una mujer incomprendida, cantando canciones de justicia, luchando por todas esas mujeres desamparadas. Y que Andrade estaba muy al pendiente de este nuevo concepto y que incluso hacía notas. Después, más tarde, las chicas regresaron, Gloria y Mari, se sentaron en la mesa, estuvieron un momento con ellos y que en eso le dijeron que Gloria le dijo ya nos vamos y que entonces Sergio le dijo no nos vamos a ir a ningún lado, espérenme afuera. Que entonces Gaby siguió platicando con Sergio, pero que a Gaby se le hacía muy raro pues que ellas lo siguieran esperando, dijo que ellas viven con él o cómo. Pero Sergio le explicó que no, que él le daba ride, que les estaba dando ride y que a veces pues ellas terminaban muy tarde de estudiar o de ensayar y que había veces que se tenían que quedar a dormir en la escuela. Cuando salieron del restaurante, bueno, para esto él le dijo que había rentado una habitación en un hotel Camino Real porque quería pasar esa noche con ella. Le platicó que a veces es lo que él hacía, rentaba habitaciones de hotel cuando quería estar solo o cuando quería componer alguna canción. Y que pues ese ya la invitaba a ella, salieron para irse al Camino Real a este hotel y cuando salieron estaban las chiquitas ahí esperándolo. Y que Sergio les dijo que hacen aquí porque todavía no se han ido y le dijeron pues es que a dónde nos vamos a ir y es que este hace mucho frío. Entonces les dieron, le dio las llaves del coche y le dijo bueno, quédense en el coche, pero por favor Gloria no lo muevas ni un centímetro. Que así hicieron y que a Gabi pues le seguía pareciendo muy extraño toda esta situación. Pero bueno, lo siguió al hotel, llegaron al hotel, les dio también un paraguas por si llovía y en el hotel pues otra vez surgió la llama del amor, se pusieron a platicar como antes, había mucha atracción entre ellos. Siguieron platicando de los proyectos y entonces esa sería su última noche de amor. Gabi le comentó a Sergio cómo se sentía, que lo extrañaba mucho, que se sentía muy débil, que él se le hacía un hombre muy tierno y que entonces Sergio anotaba y anotaba frases y cuando terminó de decirle todo, le dijo que si le volvía a decir. Y le dijo cómo, ¿quieres que te vuelva a decir todo lo que te dije? Sí, sí, todo eso del amor, que estás enamorada de mí, que te sientes frágil, que yo soy tierno, todas esas frases vuélvemelas a decir. Entonces pues ella muy desconcertada las volvió a decir y que después, pues años después, se dará cuenta que esas, todas esas frases que ella dijo, pues serían la creación de estas dos canciones, suavemente. Y tierno, y es por eso que ella reclama, pues la autoría de estas canciones. Después, pues inició todo, iniciaron los besos, iniciaron a tener relaciones, pero dice que estuvo muy raro porque todo se tornó de algo tierno, bonito a algo espantoso que jamás había pasado con Sergio. Ella jamás había tenido relaciones de este tipo con él, muy violento, que él empezó a golpearla entre que la acariciaba y así, pues entre caricia y caricia había un golpe, sí la golpeó muy fuerte, muy feo, muy violento. Luego la obligó a hacer cosas que ella no quería, nada que ver con ese Sergio tierno del cual se había enamorado, estaba siendo muy violento. Luego le dijo que quería ir al baño, Sergio, y le dijo ella, pues ahí está el baño, pero no, él quería hacer del baño en ella. Entonces ella salió huyendo, se encerró en el baño y ahí se quedó, pues mucho tiempo, como dos horas y dice que cuando salió, pues él ya estaba dormido y estaban en el primer piso y su habitación daba a la alberca. Entonces ella se dirigió al ventanal para cerrar la ventana y cuál sería su sorpresa, que Gloria y Mari estaban ahí esperándolos y cuando ella pues se asomó para cerrar la cortina, ellas salieron huyendo de este lugar y que ella dijo, ¿cómo? ¿O nos habrían estado espiando todo este tiempo? Pero antes de todo esto pasó algo muy extraño. Si todo esto no les parece extraño, todavía faltan cosas más extrañas, porque antes de que ellos empezaran a, bueno, cuando estaban ellos platicando y él estaba tomando notas de las frases que ella decía, tocaron a la puerta, fue Sergio a ver y era Gloria y entonces ella escuchaba, escuchaba que Gloria le decía que tenía mucho frío, que el aire del coche no funcionaba y que Sergio, bueno, le respondía con otras cosas que no alcanzaba a oír muy bien. En eso entró Sergio, prendió la televisión, le subió a todo volumen la televisión y le dijo a Gaby que si alguna vez había hecho un trío y que Gaby le dijo, sí, bueno, cuando yo inicié mi carrera, pues sí, ese trío, o sea, canté con tal persona y con tal y que los panchos. Y entonces él se empezó a reír y le dijo, no, pero no estoy hablando de ese trío. Y ella, ¿cómo? Y dice, es que Gloria está allá afuera y me está dando la idea de que por qué no hacemos un trío. Ella hace todo lo que yo le digo y si yo le digo, ella va a aceptar y que Gaby le dijo, ¿qué? ¿Estás loco? Y le dijo, no, yo no haría eso y menos con ella, que es una niña, que era una puberta, una niñita que ni siquiera estaba desarrollada y que para Gaby esa idea se le hizo muy descabellada, que incluso hasta pensó que si Sergio estaba bromeando, porque no podía creer lo que él le estaba diciendo y entonces, bueno, salió a decirle a Gloria, pues que no, y entonces Gloria se fue, pero entonces yo pienso que ellas se quedaron a dormir ahí, no sé, a lo mejor Sergio le dijo que las espiaran toda la noche y entonces ellas se quedaron espiando toda la noche y como eran tan chiquitas ellas y nunca habían tenido pues ninguna relación seria, no tenían experiencia, y al ver todas estas escenas tan horríficas, tan tremendas que nos presenta Gaby en este libro, porque en el libro sí es muy explícito de todo lo que pasó, que no lo podemos reproducir en este video, yo pienso que ellas se quedaron impactadas y como que Sergio les ha de haber dicho, vean cómo es ser una verdadera mujer, cómo es tener relaciones, a lo mejor con una verdadera mujer, y pues ellas, imagínense, sin ninguna experiencia, chiquitas, así, pues lo vieron como que era algo normal, como que lo que les decía Sergio era real, tenía razón, y que así es como era tener ese tipo de relaciones, aparte por todo el tabú que había en esos años, sus papás, sus papás, obvio que jamás han de haber hablado con ellas de este tema, así que, pues todo lo que conocían era lo que Sergio les mencionaba de esto, y luego también se los comprobó cuando a lo mejor las puso a espiar afuera de, en el balcón de esta habitación, Gaby se espanta mucho, porque entonces, bueno, salen corriendo, se queda dormida, y a la mañana siguiente, muy temprano, muy de madrugada, Sergio ya estaba listo, y le estaba apresurando, pero ya muy grosero, ella vio que toda su actitud cambió totalmente, ya muy grosero, no la dejó ni bañarse, ni nada, y entonces, bueno, le dijo que se fueran, cuando bajaron del hotel, en la esquina había un puesto de guaraches, y entonces estaban, otra vez estaban las chiquitas, y que ella también otra vez sorprendida de qué hacen estas aquí, y que entonces Gloria y Mari les gritaban, vengan, vengan, están buenísimos los guaraches, no quieren desayunar, están muy buenos, pero que Gloria hablando con la boca llena, se le veía todo el alimento, y que le dijo, oye Sergio, me das ride a la Santa María Rivera, es que hoy, este, sí tengo que dar mis clases de aeróbics, tengo ocho horas de clases, y luego también me dicen que llegué antes a la taquería, para empezar a trabajar, y que entonces Sergio le dijo, no, hoy no te puedo dar ride, y que entonces ya se despidieron, bueno, hasta luego, adiós, adiós, y se dirigieron al coche de Sergio, y Sergio le presumió, que se acababa de comprar un Mustang rojo, del año, muy bonito, y que entonces ella se subió en el auto, pero bueno, que con eso, lo que dijo Gloria, supuso que entonces Sergio les daba ride, supuso que también Gloria entonces era maestra de aeróbics, y que también trabajaba en una taquería, como para solventar sus gastos, y que también se le hizo muy extraño, pero dijo, bueno, y también se le hizo muy extraño que la poca educación que tenía Gloria, como hablaba con la boca llena, y pues claro que esa no era la Gloria auténtica, porque la Gloria auténtica, pues viene de una familia con mucho dinero en Monterrey, con mucha educación, de una mamá muy estricta, que no creo, que nada que ver la educación que recibió en su niñez, con cómo se estaba comportando, así que ella estaba desarrollando un personaje, o Sergio le había dado un castigo de que tenía que desarrollarse, o actuar de esa forma, que algo muy extraño, porque incluso años después, pues toda la gente sabía que la verdadera Gloria, pues era una Gloria tímida, callada, que no decía nada, y esta Gloria que estaba, que se estaba mostrando a Gaby, pues era una Gloria, pues muy corriente, sin educación, sin modos, un aspecto muy, muy raro. Se subió en el auto, y entonces le dijo que qué le parecía su coche, y ella se acordó que ella siempre le decía a Sergio que ella siempre quería tener, su sueño era tener un Mustang de color rojo, así que como que Sergio estaba haciendo todo lo que Gaby le había dicho un día, Sergio lo estaba cumpliendo, ella le dijo que le daba mucho gusto que le estuviera yendo muy bien económicamente, porque dice que antes de este Mustang, él solo usaba carcachas, autos muy viejos, porque pues su sueldo no le alcanzaba para más, y le dijo que le daba mucho gusto, que le estuviera yendo bien, y que se hubiera podido comprar este Mustang rojo, le dijo que si le gustaba, y le dijo, sí, sí me gusta mucho, aunque la verdad este modelo no me gusta tanto, me gusta otro modelo, y que entonces ahí fue cuando Sergio se puso más agresivo, y le empezó a decir, es que nada de ti, nada, nada de lo que yo soy te gusta a ti, nada te parece de, nada de mí, yo quiero, yo por más que quiero agradarte, tú nunca estás satisfecha, que le empezó a decir un montón de cosas, que empezó a ser muy grosero con ella, y que ella le dijo, oye cálmate, yo solamente estoy dando mi opinión, mi punto de vista, y que le dijo, no creas que sufrí mucho por tu infidelidad, y más por la infidelidad con una mujer, y que empezó a insultar a los gays, empezó a decirle, pues a faltarle el respeto, a decirle cosas muy feas, entonces ella le dijo que se callara, que qué estaba pasando, se empezaron a discutir que ese no era el Sergio que ella había conocido, también le dijo que qué onda con la noche anterior, que esos habían sido golpes, que ella no se había sentido cómoda, que ese no había sido el Sergio tierno, que qué le estaba pasando, de lo que también hacer, quererse hacer del baño en ella, que qué estaba pasando con él, con su cabeza, que se estaba volviendo loco, y que entonces, él le dijo, sí, sí, pues para que te enteres, no soy una persona normal, nunca lo he sido, y así soy, que no sé qué, y si quieres, y que entonces ya faltaban dos cuadras para que llegaran a la casa de Gaby, y que Gaby se bajó antes, y que le dijo, pues cuando me dis, cuando vuelvas a ser una persona normal, y vuelvas a ser el Sergio que yo conocí, me llamas, y hablamos, y te busco, pero este Sergio, yo no lo conozco, yo no lo acepto en mi vida. Se bajó, azotó la puerta, y esa sería su última noche de amor. Pasaría mucho tiempo para que se volvieran a ver, pero antes, se me olvidó contarles un detalle muy importante, cuando están platicando, y cuando empiezan a darse besos, y cuando estaba como todo lo bonito un día anterior en el hotel, ella entra al baño, y se da un toque, ya sabemos de qué, entonces Sergio la cacha, y le tira eso al excusado, y le empieza a regañar, y le empieza a decir, ¿qué te pasa? Ya te he dicho miles de veces que no hagas eso, ¿por qué lo haces? ¿desde cuándo lo haces? Y ella le dice, pues, desde que entra a Televisa, y le dice, pues, quítate ese vicio, es lo peor. Bueno, que desde ahí, Sergio se empezó a poner como loco, y fue cuando ella empezó a estar como muy grosero con ella. Así que yo creo que todos los demonios, o las manías que no le gustaban a Sergio, los tenía Gabi, y sin embargo, él estaba enamoradísimo de ella, y como les comento, muchos dicen, es que se desquició, se volvió loco, a partir de la relación con Lucero, a partir de la relación con Cristal, pero yo pienso que fue a partir de esta relación, tal vez su único y primer amor fue Gabi, fue esa persona inalcanzable, y después yo pienso que buscó personas opuestas a Gabi, personas que no estuvieran experimentadas, que no fueran mayores, que muchas de estas no características que tenía Gabi, aunque sabemos que, bueno, es una enfermedad mental lo que él tiene, es un psicópata, que seguramente ya lo traía desde niño, y es por eso que él le decía, yo no soy una persona normal, nunca lo he sido, pero bueno, se baja muy enojada Gabi, muy desilusionada con él, ya no queriendo verlo nunca más, y entonces pues no vuelve a saber nada de él, hasta que de repente ella también ya está congelada, ya por ningún lado le dan trabajo, de repente ya empieza a ver que empieza a salir mucho en Siempre en Domingo, en los festivales Oti, empieza a ver que es productor musical de muchos, aparece en eso esta actriz Cristal, que creo que su verdadero nombre, bueno ya lo menciona, es Gregoria, le cambian el nombre a Cristal, precisamente por esta canción de Suavemente, que dice que es frágil como el cristal, esta persona platica la historia un poco de Cristal, que pues es una persona evidente, que Raúl Velasco la utilizó como gancho, para que, como para dar lástima, para que toda la gente se enganchara con ella, como por buena persona, pero que Raúl Velasco no lo hacía por buena persona, sino lo hacía como por morbo, como para que la gente tuviera lástima, se enganchara más al programa, y le pide a Sergio Andrade, que la enseñe a cantar, le enseñe a tocar el piano, que le dé alguna canción, y es que le da la canción de Suavemente, y es con la que triunfa, ve su estreno en Siempre en Domingo, y toda la canción, le recuerda las palabras, que él le dijo a Sergio, y bueno ella reclama, que nunca ha recibido regalías de esto, que incluso ella se quedó, con el papel, donde Sergio estaba haciendo, uno de los papeles, donde él estaba haciendo notas, y que con eso ella podría comprobar esto, como les digo esto, no lo sabemos, yo si le puedo creer a una Gaby, ahora como sabemos, cómo se comporta él, y cómo actúa, también mucha gente le preguntaba, bueno por qué escribes tierno, por qué escribes una canción, como si fueras mujer, dedicándosela a un hombre, cuando pues tú eres hombre, que por eso también muchas veces, se habló de si Andrade era B, o qué pasaba con él, pero no yo creo que esta, razón es mucho más lógica, que eran palabras que Gaby, le estaba diciendo a él, es decir palabras que una mujer, le estaba diciendo a un hombre, también escucha como César Costa, interpreta la canción de tierno, después también dice todos los escándalos, que incluso se comentaba que, pues era pareja, Sergio y César Costa, en otro libro también nos platican, como César Costa, se bajó de un avión, no Andrade se bajó de un avión, cuando iban rumbo a una presentación, y jamás volvió a ver a César Costa, lo dejó plantado, César Costa también no quería saber, absolutamente nada de él, porque empezó a ser una, a comportarse muy patán, muy grosero, empezó a ver que tenía la impunidad, empezó a ver que tenía apoyo, poder en Televisa, compadrasgos, amigos, etcétera, empezó como a reunirse con lo peor, de Televisa, y entonces bueno, empezó a crecer, y empezó a crecer, y empezó a crecer, pero de repente, también vio, que ya no fue del agrado, también vio la presentación, de Boquitas Pintadas, vio que ya no era del agrado, de Raúl Velasco, y empezó a ver, que ya Sergio no tenía proyectos, lo último que se enteró, fue que estaba, que le habían dado, un programa de radio, precisamente también, por Raúl Velasco, y después bueno, pasa el tiempo, pasa el tiempo, ella está muy triste, muy deprimida, no quiere saber nada, del espectáculo, y en eso otra vez, le empiezan a entrar ganas, y empieza a decir, que ella sí tiene que luchar, por estar en el espectáculo, que tiene mucho que aportar, y entonces bueno, hace la lucha, junta un poco de dinero, y entonces, otra vez, ella solita paga su disco, y entra otra vez, a los estudios de grabación, y se acuerda, de todo este concepto, que trae, de ser una mujer, pues atrevida, que no le importa nada, la justicia, ¡Gracias!